No te llamas, no te llamas, no te llamas Soy un pequeño amor que ha venido de hoy Soy el que te rompe el sol Cuando llegue lloviendo Ojalá nos traer y vamos a ser por el amor Quiero extrañar tu cuerpo Divulgar tus besos Y tú si me extrañas, no lo hago yo Ojalá nos traer y vamos a ser por el amor Ojalá nos traer y vamos a ser por el amor Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te rompe el sol Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te llamó Tú me llamas, soy el que te rompe el sol Y tú me llamas, soy el que te rompe el sol No te llamas, soy el que te rompe el sol No te llamas, soy el que te rompe el sol Y lo que te rompe el sol En frente de nuestros peces, voy a sacar de nuevo de ti Y guardo el silencio, pero no aguanto Y se me sale, solo te vas a cantar Si se me hace nunca, no contesta en mi corazón No necesito estar chido, que mi mente no vayas Vuelve a mi corazón, no quiero que te vayas No quiero que te vayas, no quiero que te vayas ¡Nichel!